Bueno gente, bienvenidos aquí a Ocio Informativo. Un honor para nosotros contar con la presencia de Dan Mora, un reconocido artista no solo a nivel nacional, sino internacional. De hecho, Dan, bueno, agradecerte que tomes unos momentos para hablar con nosotros. Brevemente, contanos de tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste a Tancos y 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 a Tancos? Bueno, yo lo que hice fue trabajar todos los días y publicarlo. La suerte mía fue que de tanto publicar cosas, poco a poco fue llegando a manos de editores que buscan trabajo. Entonces, así fue como se me dio la primera oportunidad. Luego de ahí se expuso el trabajo más porque el cómics es más internacional. Fueron llegando a diferentes, a Boom Studios, ahora con Marvel y con DC, que tengo un par de proyectos, y a otras editoriales que se han acercado, pero no he podido trabajar con ellas todavía, pero hasta ahorita esas tres son las que... Dan, y digamos, de esta experiencia tan bonita como lo es dibujar, ¿qué es lo que más te costó en un principio? ¿La inspiración de dónde vino? ¿Cómo resolviste todo eso? Porque te digo, porque mi esposa a veces quiere dibujar y tú y yo la veo batallando. Entonces, ¿qué le aconsejarías a ella? ¿A dónde vino el voz y qué puede él recomendar? Sí, al principio era... Lo más difícil es que uno está acostumbrado a dibujar cosas a las que a uno le gustan y uno está a más escenas que uno se siente cómodo, ¿verdad? Entonces, al principio uno tiene que salirse de esa zona de confort, ¿verdad? Porque tiene que hacer lo que le escribe a uno del escritor y tal vez no es lo que uno jamás era imaginado. Entonces, sí, yo creo que las películas, leer muchos cómics, tener muchos libros de referencia, pero más que esperar a que llegue la inspiración es como hacer. Y lo difícil es que usted tiene que hacerlo y sacarlo en el tiempo para que se publique y tal vez no es el mejor resultado, pero entonces lo más difícil es llegar a un balance entre producción, inspiración y resultado. O sea que no va a esperarse uno toda la vida que le llegue la inspiración porque a veces no llega. Entonces, nada más hay que hacer un problema. Y bueno, gente, eso fue Ocio Informativo aquí con la Mora. De nuevo, muchas gracias y te deseamos el mejor de los éxitos en toda esta aventura artística. Pura vida. Pura vida.